Tres goles por uno fue el resultado de Alianza Petroeda frente a Real Santander en el tercer partido amistoso de preparación. Hubert Boder, técnico del equipo balancista, sí reaccionó ante esta victoria. Un equipo mucho más compacto, un equipo con un rendimiento acorde a lo que esperábamos. Ofensivamente con muy buenas cosas, pero todavía falta. Todavía falta. Hoy se dilapidaron muchas situaciones de gol donde estamos intentando ser mucho más eficientes en ese aspecto. Pero ya vimos un equipo más serio, un equipo mejor organizado y con un funcionamiento que me deja tranquilo. La jornada tuvo tres tiempos de 45 minutos cada uno. Conozcamos otras reacciones, las de los jugadores del equipo Auri Negro. Eso es un trabajo ya de las nueve semanas que venimos haciendo de pretemporada. Ya era hora de sacarnos ese peso, esa maleta que teníamos. Poder ganar, poder celebrar y ahorita pues la idea es replicarlo ya cuando empiece el trabajo. Yo creo que el trabajo de la semana se viene trabajando muy bien, los movimientos del profesor. Durante las prácticas que hacemos nosotros, hoy se vio el equipo más suelto, más tranquilo, más juguetón. Bueno, esperemos seguir así y esperemos corregir algunos errores que tenemos. Ya íbamos consolidando más la idea que quiere el profe y bueno, contento por el partido y por el resultado. Yo creo que venimos trabajando mucho en la tenencia del balón. Sabemos que jugamos en una plaza con un clima jodido. Y bueno, queremos hacernos fuertes en eso, en la tenencia del balón. Saber aprovechar los momentos del partido y bueno, creo que hicimos un gran trabajo. Yo creo que ya vamos cogiendo más confianza, ¿no? Sabíamos que acaban de llegar jugadores muy importantes. Ya no empezamos a comprar más. Es el tercer juego que hacemos y bueno, ya nos estamos llenando un poco más de confianza. Jugábamos con un equipo que le gusta jugar ante intensidad. Veníamos trabajando muy importante con el pro de hoy, pero bueno, se sacó este partido adelante que nos servía hace mucho tiempo sin ganar y bueno, ahí se vio el fruto de lo que hicimos entre las semanas. El encuentro se llevó a cabo en el estadio Daniel Villazapata de este distrito.